Buenas noches, por mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos y eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Hasta luego Buenas noches, por mucho gusto, ya no existe nadie más Después de ese tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me olaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego